Ya hice mi cancioncita. Tengo un corredito ahí. Mire, ahí te está bien. Ya va a salir. Próximamente ya va a salir con video y todo. ¿Tú cantándola? No, no, no. Yo voy a salir en el video. Pero no, la van a cantar. No, ya no canto, compa. No van a ir en el baño. Están tocando guitarra un chaval y tú cantando. Ah, sí. Pero porque me gusta. Ay, a lo mejor por ahí, ¿eh? Pues puede. Sí me dijeron. Sí me... Tuve muchas buenas respuestas. Puliéndote, pues como dicen ellos. ¿Tú crees que te están diciendo porque es que ellos están viendo lo que a ellos no se les ha dado, pues? Que tu personaje, tu físico, ya la gente lo ubica. Sí. Y si sacas algo bien hecho, ¿qué resultado va a tener? ¿Negativo o no creo? Pues no, no, no. Es la verdad. Ahorita, güey, antes de que llegara, hicimos un podcast con las plebonas. Ahí para que lo vayan a ver, plebes. Tocamos un tema bien interesante sobre cosas que nos ha pasado a nosotros, güey. Nosotros antes hacíamos música, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y nos frustramos, güey. Un chingo porque no se nos dio como queríamos, pues. Es el peda. Y está bien feo, güey. Cinco años, güey. Que pa, 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 pa. Eh, güey. Y se frustra uno, está más feo, güey. Pero ya cuando te relajas poquito y dejas que las cosas fluyan, obviamente con las personas indicadas, ¿no? Sí, sí, sí. Todo va a salir bien, viejo. Es cuestión de tiempo. Porque lo está haciendo con el corazón, con la fe, con las ganas. Sí. Y ahí va donde vas a... Cualquier rato va a pegar el tontazo, viejo. Pero tienes que ser machetearle. Constante, constante. Sí, sí, sí. Machetearle. Porque si te agarras un mes y te pierdes cinco, vale ver, ¿verdad? Sí, pues, abejo. La neta, güey. Sí, 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 sí. Ahorita el material... La gente ahorita de volar te olvida. Sí, es desechable todo. De volar, güey. Pues uno tiene que estar ahí, ¿verdad? Tiene que estar ahí. Sí, es cierto. Eso, compa, es cierto. La neta. Y si ahorita estás ahí con las personas indicadas, arriba la verdad y cálalos. ¿Cómo? Se están poniendo la orden, según, ¿verdad? Que es lo que necesiten. Ah, pues necesito una buena cámara si vas a hacer video. Necesito de esa madre los micrófonos que van aquí. Ocupo esos micrófonos. Y ocupo un editor. Consígalo. Yo se lo pago. ¿Me entiendes? Y ahí... Ah, ya. Esta gente sí, sí. Sí le ve fruto a uno, sí. Porque, obviamente, que cuando... Si te va bien, te vas a mochar también. Sí, 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 a huevo. ¿Me entiendes? Porque tú solo no lo estás haciendo. Tienes tus personas que también están detrás de ti. Sí, sí. Y esa es la gente más importante, compa. A huevo. La que no sale es la gente más importante, pero la que está apoyando de afuera. Exactamente. Que no le importa si ellos salen o no salen en los videos, pero yo quiero ser el que te va a echar la mano. Obviamente que te vaya bien. No te olvides de mí, verga. Porque ahí, viejo, mira. Te fuiste. Sí. Horcón del medio. Sí. O no, porque... O sea, si tú... Tú no importa si eres cagazón con la gente o eres buena gente, pero cagazón con la gente que es cagasona. Ahí no hay pedo. Porque el karma es muy feo. El karma, yo le tengo más miedo al karma que... A cualquier cosa. Sí, compa. Porque si a ti te pican el culo, pues hay que hacerlo para atrás. Si se aportan bien, pórtate bien. Mh-mm. Mh-mm.